Y volviendo a los orígenes, yo quería volver a los orígenes de Coque, porque charlando un día con Litus y hablando de la primera canción de Coque en solitario, que es La mujer sin llave, los dos escuchábamos la canción y decíamos, esa estrofa suena un poco a Beatles y un poco a Bowie, y ese estribillo suena un poco a Ronaldos, que son los Ronaldos, los Ronaldos, los Rolling Stones. Bueno, ¿estás de acuerdo, Coque, en que puedes estar por ahí un poquito? Bueno, sí, absolutamente. Para empezar, todo eso que has dicho tiene una documentación real, que es que yo en ese momento estaba absolutamente obsesionado con Bowie. Sí, siempre fui muy fan desde niño, pero esa época a mí me pegó muy, muy fuerte Bowie y ese, digamos, aire existencial que tiene el disco, el título, Soy una astronauta más, perdido en el espacio y tal, tiene mucho que ver con Space Oddity y con mucha parte de la filosofía de las letras de David Bowie. Además, es la primera canción del primer disco, con lo cual está, es la frontera que separa a los Ronaldos, esta canción es la frontera que separa a los Ronaldos de mi carrera en solitario. Ay, cómo te conoce el Primo Gallego, ¿por qué no la cantamos? Venga, vamos. A ver si esta gente escucha a Bowie, a los Stones, a los Ronaldos. Seguro, al público de Buenafuentes. Público de calidad. Uno, dos, tres, cuatro. Soy una astronauta más, pero voy sin nave. Una mujer me la robó, una mujer sin llave. Ahora voy buscando hogar, mi planeta amable. No tengo nave, ¿dónde pueda trabajar en mi nueva nave? No tengo nave, ¿dónde está mi nave? ¿Quién tiene mi nave? La mujer sin llave. La, 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 la... La, 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 la Oye Jairo, mira Una pregunta que quería hacerte desde hace mil años Yo cuando llegué a Madrid Me contaron que tú estudiaste En una academia, una escuela Que tiene Paul McCartney en Liverpool ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué asignaturas Si es que es cierto, ¿qué asignaturas da Paul McCartney? Y Si hay plazas ¿Quieres que te hable? Mi amigo Paul No, no tuve Ya me hubiera gustado a mí tener esa oportunidad Lo que sí que Pude hacer es Dar unas clases En Lipa Al igual que Coque, tú también fuiste Bueno, yo no di clases Yo participé en la iniciativa esta De la AI y tal Que era ensayar con una banda formada Por los alumnos Pero clases no di Yo les di clases de mis canciones Pero En mi caso lo que pasa es que Los alumnos que me tocaron Estaban muy alejados estéticamente De la propuesta Y Dije, esta gente No acaba de encajar Y luego al segundo día De repente ya tocaban Fantástico Y al tercero mejor Y luego al cuarto día Me dijeron No, es que están tocando Su tercer instrumento contigo La clase Ah, vale O sea, hay una Me dio muchísima envidia Porque además Aparte del lado musical La parte escénica Estaba incluida Cada uno colaboraba Entre clases Ojalá venga aquí En algún momento Una formación así Corre el rumor Que hay una Cuando llegas ya muy alto En esa escuela Hay una clase de composición Que te la da Paul Es verdad Y que llega y dice Hola, buenos días Mira, yo he hecho esta canción Continuadla No, no Yo quiero ir ahí Todos esos niñatos Estaban en una canción de Paul Todos esos niñatos Le conocían, ¿sabes? No, sí Y yo decía No puede ser A ver, a ver Cuéntame algo Porque Jairo Yo Por la parte que te conozco Siempre has tenido Un lado muy latino Has desarrollado un lado Aparte de que hayas salido Como todos nosotros De un rock and roll Más anglosajón Y hemos hablado de Paul McCartney Y de cosas así Tú te has pillado Una vena muy latina Preciosa Desde luego O sea Quizá al principio Inspirado por gente Como Radio Futura Santiago Serón Que abrió ese camino A mí me ha interesado mucho La variedad de géneros Y aprender Y mantener esa curiosidad Ese traje de aprendiz En diferentes colores Y le he tenido la suerte Que me han acompañado Los viajes Me acuerdo que Amparo Amparito Amparo Sánchez Me llevó a hacer un documental A Chiapas Hace Ayer Y tuve la oportunidad De escuchar su música En La Selva de la Candona Y una Quizá el origen De Pedro Es una canción Que traduce frases Que me decían Que a lo mejor Al castellano No están muy correctas Pero plasmó Y me empujó A abrir esa puerta Que a lo mejor Ahora es de Pedro Sí, sí Luego además Has seguido con Calexico Has girado con gente Muy buena Que juega un poquito Ese lado De la música Sí, los ritmos Sí, de ritmos De colores Bueno, he tenido Un privilegio De asomarme A muchos escenarios Y con gente Muy dispar Pero al final La música popular Como decís Viene Todo el mundo Tiene que tener Esa actitud Rockera Si no existe El escenario Tiembla un poco No se estabiliza Y tú siempre dices Que la música emocione Mirar ¿Sabes? Ahí están Claro, la música Te tiene que conmover Te tiene que emocionar No es ni buena ni mala Te tiene que tocar Y te tiene que empujar A creerte lo que estás haciendo Para poder comunicarlo Y si tocamos una canción Que a mí me emociona mucho Yo creo que a todos Que es tuya De tu primer disco Claro, por eso he contado La historia de Chiapas Muy bien Porque viene esta canción Se llama Como el viento Te dejo mi guitarra Mi guitarra querida Gracias Es mía, ¿no? Ahora Músicos no somos más Toca la canción Y luego vemos Solo contigo Solo soy feliz Si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento Como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Esta mañanita te has vestido de felicidad Como todos los días desde que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo Solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Solo contigo Solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento Como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Que mece mi cuerpo Que mece mi cuerpo Que mece mi cuerpo ooooh ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vamos, Jairo! Quédatela. Quédatela. Es para ti. Toma, toma. Pues... Bueno. Pues... ¡Muy emocionante! Sí, de verdad. Yo también. Joder. Y he emocionado de estar con vosotros y de cantar estas canciones. Pablo, dan ganado de besarlo, tío. Besarlo. Un abrazo. Da un abrazo Porque si te has sentado ahí, ¿no? Para que te diera un beso Pues no lo sabía, pero encantado Gracias Vamos a cantar Vamos a cantar una hermosa canción Con la banda, ¿no? En esta última tendremos la diferencia de incluir A nuestros compañeros maravillosos Un buenísimo aplauso para ellos, por favor ¡A banda! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vamos dejando huella Que otros podrán seguir Siempre pintando estelas Que vuelvan al mar un instante después Trazamos los caminos Que a Roma siempre irán Más tarde es el destino ¿Quién pone ahí otro punto de mar? Grita Grita Si estás perdido Salta Si ves el miedo Canta Si hay un amigo Que pueda crecer Pedándole el cielo Vamos dejando un lado Vamos dejando un lado Lo que nos hace sufrir Puede ser la locura Puede ser la locura Que nadie puede impedir Cuando se acabe el tiempo Y no se acabe el miedo Y no queden más verdades Que las del sentimiento Aún puedes jugar O puedes jugar con tu pasado Grita Si estás perdido Salta Si ves el miedo Puedo cantar Si hay un amigo Que pueda crecer Esperando de ti en adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego verás Que cambia de color Será la señal ¡Lánzate ya! Grita Si estás perdido Salta Si quede el miedo Canta Si hay un amigo que pueda crecer un pelazo del cielo Grita, si estás perdido, salta, si ves el miedo Canta, si hay un amigo que pueda crecer un pelazo del cielo Grita, si, si hay un amigo que pueda crecer un pelazo del cielo En cero, de Movistar Plus